¡Ay, yo soy guajiro! Y me gusta el chihuasado, tengo mi pelo negrito y mi guayuco amarrado Yo tomo cerveza, también tomo ron, me gusta el chirrinchi, porque es sabrosón Yo tomo cerveza, también tomo ron, me gusta el chirrinchi, porque es sabrosón Voy con mi china bailando, en esta fiesta bien buena Voy con mi china bailando, en esta fiesta bien buena Y yo la voy abrazando, porque mi china es guajira Y yo la voy abrazando, porque mi china es guajira Ay, yo soy guajiro, ay, yo soy guajiro, y me gusta el chihuasado Tengo mi pelo negrito y mi guayuco amarrado Yo tomo cerveza, también tomo ron, me gusta el chirrinchi, porque es sabrosón Yo tomo cerveza, también tomo ron, me gusta el chirrinchi, porque es sabrosón Voy con mi china bailando, en esta fiesta bien buena Voy con mi china bailando, en esta fiesta bien buena Y yo la voy abrazando, porque mi china es guajira Y yo la voy abrazando, porque mi china es guajira Y yo la voy abrazando, porque mi china es guajira